Estamos analizando a los chicos como están, no estamos todavía seguros si vamos a convocar a a otro jugador, vamos a ver el entrenamiento del día sábado y el del día domingo y ahí vamos a a decidir. En principio vamos a empezar a preparar el partido con Panamá con los jugadores que están. Sí, la preocupación es porque son dos jugadores, dos delanteros, de todas formas vamos a pensar bien, lo de Ruy Díaz lo sabíamos ayer, lo de Ávila fue hoy por la mañana, entonces bueno, con calma vamos a tomar una decisión, no hay duda que perjudica a los chicos que los queríamos ver frente a Panamá, pero bueno, la circunstancia, la realidad es esa, los chicos están lesionados, ya volvieron a su club. Con respeto a Christopher, pensamos que va a llegar sin ningún problema al día miércoles, o sea, lo estamos cuidando, él jugó 90 minutos el día miércoles por la noche, o sea, que es normal que esté con molestias en el día de hoy, pero bueno, tenemos varios días por delante, pensamos que va a llegar sin ningún problema. El deseo que tenemos es de hacer un buen partido, ojalá los chicos se sientan cómodos, puedan jugar bien, que sea un partido agradable de verlo, que tenga ritmo, que tenga precisión, lo que desea todo entrenador. Intentamos que el miércoles se vea un buen partido de fútbol y que Perú pueda dar una muy buena imagen, ojalá los chicos puedan tener un buen partido para nosotros tener más herramientas de cara al futuro. Estamos muy esperanzados con varios chicos que van a jugar en la selección, para nosotros es un partido importante, ya que es la oportunidad que tenemos de ver a jugadores del medio local, para lo que se viene en septiembre, octubre y noviembre, ojalá los chicos puedan hacer un gran partido. O sea, acá lo que hablamos son las, la forma que tenemos de trabajar nosotros. Es fácil adaptarse porque hay muchos, la mayoría ya nos conocen, de todas formas sí les vamos dando normas de convivencia, de conducta, de exigencia, que hay que tener para estar en la selección. Acá lo más importante que tenemos es la selección de fútbol de Perú y cada jugador tiene que dar el máximo por el bien de la selección. Acá la regla es esa. Y bueno, le vamos avisando cómo es nuestra forma de ser. Y de los que han llegado, los nuevos, reitero, ¿alguien que de repente le ha sorprendido en las dos primeras prácticas que ha tenido la selección? No, no. O sea, por ahora va todo muy bien. Las sorpresas no son sorpresas. Damos por descontado que tienen que estar contentos por integrar la selección, que tienen que sacrificarse, que acá hay que dar el máximo esfuerzo en cada entrenamiento. O sea, es la obligación, lo que cada jugador tiene que hacer. Y es lo que vimos el día de ayer y en el doble horario de hoy.